¿Qué quieres? No hay yo 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 Bueno, vamos a ir viendo Lo malo, calla 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 Lo malo ¡Elegua, niño! ¡Elegua! Señoras y señores ¡Elegua! El pecado de celebrada de gobierno dice saludos todos a su hermano y de uruguay ¡Ya sea de uruguay! ¡Ajete la vuelta que tengo en mi cabeza! ¡Ajete la vuelta de mi vida! ¡Que el agua se me acaba sin uruguay! ¡Elegua! 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 Música 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 ¡Gracias!